Y bueno, ya está conectado Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Ricardo, yo con mucho gusto de saludarte. Bueno, después de una breve pausa, ya estás de nuevo aquí en el De Eso Se Trata. Y pues cuéntanos, ¿qué has hecho en estos días? Pues me he dado la tarea de investigar el origen de varias bebidas que consumimos regularmente. No sé si tú tienes idea de cómo surgen bebidas destiladas, principalmente las que se consumen en todas las casas en estas fechas que vienen, decembrinas, como el ron, el brandy, el mezcal quizá. Pues mira, sé que son destiladas. Bueno, el ron de la caña, el mezcal de cierto tipo de maré, ¿no? Pero pues el proceso es complejísimo, ¿no? Es complejísimo y es un aporte de la humanidad que todas las civilizaciones lo han estado practicando de alguna forma u otra. En el caso de las civilizaciones mesoamericanas, también es el caso con esta destilación artesanal. La verdad es un proceso que lleva muchísimo tiempo, 96 horas de cocción aproximadamente hoy en día, con toda la tecnología que se tiene. Pero la verdad es que si vamos más atrás, podemos encontrar ahí todo lo que nos gusta de la historia, los datos curiosos, todo este desarrollo de la civilización reflejado en el arte de la destilación. Pues para empezar, podría decirte que el proceso tiene un origen, pues como siempre impregnado de palabras latinas, como la palabra destilare, que significa gotear, que consiste en la separación de un líquido a través de su evaporación y condensación. Esto lo podemos ver claramente cuando te metes a tomar una ducha y el agua sale calientita, se evapora, y en el techo de tu baño, pues vas a encontrar estas gotas que caen, ¿no? Al tocar una superficie fría, se condensa el agua y cae. Este es el principio básico de la destilación. Esta destilación por calentamiento y condensación es un arte que comenzó a hacerse con los primeros alquimistas. La verdad es que esta mezcla de mística, de artes ocultas y de ciencia, pues tiene que ver mucho con la obtención de... Que ellos pensaban que se podía obtener, por ejemplo, oro, ¿no? Destilando ciertas, calentando ciertas sustancias, lo cual, pues, llevó muchas veces a experimentos muy fallidos, ¿no? A explosiones incluso. Incluso es muy curioso por ahí la invención del fósforo, por ejemplo, esta sustancia que encontramos en los cerillos, y por la cual, pues, también se obtienen para otro tipo de cosas. Pues, se descubrió con un alquimista que estaba buscando poder obtener oro, oro a través de la orina humana, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo este tipo de descubrimientos se dan muchas veces de manera casual. Pero regresando al tema de la destilación moderna, el alambique o el alquitara, cuyo significado en árabe antiguo, vamos a encontrar muchas palabras árabes en este tipo de tecnología, su significado es algo así como copa. Es un aparato de destilación que se usó principalmente para obtener en un principio, pues, sustancias medicinales, ¿no? Destilando frutas, plantas y flores. Más tarde se comenzó a experimentar con bebidas fermentadas a partir de cítricos, de frutas, y fue así como, pues, finalmente tuvieron, empezaron a dar con esta obtención de alcoholes a partir de calentamiento de bebidas fermentadas y la obtención del alcohol proveniente de esa fermentación, ¿no? Lo podemos encontrar... Ah, por cierto, no sé si tú sabías qué tiene que ver todo esto de la destilación de los alambiques con una mujer que en todas las cocinas se ha nombrado, como, ¿quién es María? María, la del baño María, ¿tú tienes idea? No, 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 pero sería un muy buen dato saberlo, ¿no? Pues fíjate que, así como te contaba que todo esto tiene un background bastante relacionado con todas las civilizaciones antiguas, esta mujer María fue un alquimista a la cual se le atribuye el desarrollo del primer destilador de manera rudimentaria. Se le atribuye la inmención de esta técnica de cocción. Se dice que vivía en la antigua Alejandría, en la parte de Egipto, alrededor del siglo I. Entonces, pues, ahí tienes el origen del baño María, cómo se usaban este tipo de experimentos para obtener sustancias alquímicas. Más adelante, en el auge del Imperio Romano, el uso del alambique, pues, se popularizó para obtener alcohol a partir del vino, principalmente, que consumían mucho los romanos, y fue así como surgieron algunos destilados que obtenían el alcohol de esas sustancias, como el brandy, el coñac, el armañoc, todo este tipo de bebidas que hoy son muy comunes, ¿no? Entonces, como podemos ver, viene, es un desarrollo histórico, a la par de diferentes civilizaciones que nos llevan a obtener bebidas muy tradicionales, según los insumos que se tengan disponibles en cada lado, ¿no? Encontramos en la parte del Caribe, pues, que es muy abundante la caña de azúcar, por ahí viene el ron, que es un destilado de jugo fermentado de caña de azúcar, que podemos encontrar también el vodka, en regiones más frías, donde el cultivo de las papas es más abundante, donde se favorece un poco más, y es más resistente esta raíz, pues, de esa bebida fermentada de papa se obtiene el vodka, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este desarrollo, y por supuesto, aquí en México, pues, tenemos el maravilloso mezcal, ¿no? Que es un desarrollo mesoamericano, que tiene también, pues, muchas raíces, y mucha relación con todo este mundo árabe, que fue el que desarrolló, principalmente para esta destilación alcohólica, pero también para la obtención de muchos productos que consumimos a diario, como los perfumes, las esencias, y algunos medicamentos. Maravilloso. Pues, Pedro, pues, muy interesante, ¿no? Sí, tenemos muy en la cotidianidad del baño María, ¿no? En cualquiera de las cocinas, recetas, y, bueno, pues, saber su origen, saber el origen de todos estos procesos, pues, es maravilloso, y que, bueno, pues, es la base de una gran cultura e industria actualmente, ¿no? Maravilloso. Querido Pedro, muchísimas gracias. Gracias por regresar al programa, y te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para todos, y por aquí nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto. Bueno, pues, ahí está Pedro Escobar, ya de regreso aquí en el De Eso Se Trata.